El día 26 de junio lo que está en juego es el futuro de España y o golea al Partido Popular o va a mandar Podemos y nosotros somos los que creemos que este país se merece un gobierno que esté a favor del empleo, que esté a favor de la libertad, que esté a favor de las familias, que esté a favor de las tradiciones, que esté a favor en definitiva de la felicidad de la gente que ha elegido vivir este territorio, que ha elegido vivir y que ha elegido vivir en España y que en definitiva esté a favor del futuro.